Mi nombre es Jormar con el Banco de Alimentos de Houston de parte del Programa de Asistencia Comunitaria y hay una necesidad real en el área de Houston, donde la inseguridad alimentaria afecta de algún modo a muchos. El Programa de Asistencia Comunitaria se esfuerza por evaluar estos obstáculos, ayudando a nuestros vecinos a solicitar programas de asistencia del gobierno y otros recursos esenciales. Una parte importante de esa misión son nuestros voluntarios, así como asociaciones como la Campaña de Lucha contra el Hambre de Walmart. De esta manera podemos llegar a aquellos que se preguntan cuándo llegará su próxima comida. Siempre que cuido de un vecino, soy consciente de que puede estar en una posición desfavorable, y esto puede dificultar hablar de sus necesidades. Comunico el proceso con claridad, con el objetivo de que cuando terminemos el vecino se haya beneficiado de alguna manera del encueque. Los vecinos vuelven porque esperan ese nivel de servicio al cliente.